Muy buenas, benditos aficionados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, donde voy a repasar un poco todas las noticias de este fin de semana, y no son pocas, no son pocas. Vamos a ir de menos a más, hablando un poquito de movimientos del mercado, donde hay varios nombres, está el tema de Berratti, Hodberg, Riquelme, el tema de Tomás Avilés, y también la gira inminente que tenemos, donde el equipo mañana viajará ya para esa ronda de partidos que tenemos por Seúl, Corea, Monterrey, México y Estados Unidos. Así que nada, vamos a hablar un poco de todo, que este vídeo viene bastante cargado. En primer lugar, bueno, la próxima gira del Atlético de Madrid, mañana viaja el equipo, como os dije en el vídeo del viernes, sin novedades importantes sobre Joao y Morata, se van a subir al avión, y mañana viajarán hacia Seúl y Corea, donde, Seúl y Corea, vamos, donde allí el jueves 27 de julio tendremos el primer partido a la una de la tarde contra un equipo, un conjunto de jugadores de la liga coreana, contra el que nos enfrentaremos el Team Cali, que, bueno, pues donde jugaremos ese partido y iniciaremos la pretemporada, ¿no? Para posteriormente, tres días después, el domingo, jugar contra el Manchester City, ¿vale? También a la una de la tarde, también en el Seúl World Cup Stadium. De ahí pasaremos al siguiente jueves, ya el 3 de agosto, a las 3 de la mañana, a jugar el estadio BBVA de Monterrey contra la Real Sociedad, en México, ¿vale? Y, por último, el domingo 6 de agosto, nos iremos a Estados Unidos, al Oracle Park, a jugar contra el Sevilla, cuatro partidos de pretemporada, donde el equipo tiene que prepararse. Así que eso es mañana, mañana cogen el avión, y Joao y Morata se subirán al avión, tal y como os expliqué el pasado viernes. Veremos a ver qué noticias recibimos, veremos si el mercado de fichaje se ralentiza o no, a expensas de que el equipo vuelva a España ya a partir del 6 de agosto, o quizás no, o quizás tenemos semanas importantes y algún jugador se tiene que coger un avión desde donde esté, el Atlético de Madrid gira para sus destinos a esos nuevos equipos, ¿no? La verdad es que ha habido movimientos en el mercado en este verano, y nos despertábamos ayer con una noticia, pues para mí, que a mí no me ha gustado, la Real Sociedad se ha hecho con los servicios de un joven central que teníamos en la cantera, Ibrahima Camará, todos lo vimos ahí jugar el año pasado cuando le ganamos al Real Madrid en la Youth League, y jugaba con Pablo Barrios y con otros jugadores, ha estado a las órdenes de Fernando Torres, pero finalmente con discrepancias con la dirección deportiva no se llevó a un acuerdo para renovarle, y finalmente se marcha a la Real Sociedad, a las categorías inferiores de la Real Sociedad. Es un jugador que para mí tenía futuro aquí, es una lástima, tiene 20 años, no ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid, y finalmente se incorpora a coste cero al filial del equipo Chur de Urdín, y bueno, le van a tener en la cantera, y yo creo que es un jugador con el que la Real Sociedad, si alguno de los jugadores principales, Lenormal, El Ustondo, Zubelia, tiene algún problema, no durarán de tirar de un jugador que para mí tenía muy buena pinta, ¿vale? Bueno, pues como vemos, ha hecho un comunicado a la Real Sociedad, ha firmado un contrato para las tres próximas campañas, Cámara de 20 años, actúa de internacional y ya era internacional con las categorías inferiores de la selección española. Evidentemente el Atlético de Madrid ya tenía, estaba trabajando en suplir este tipo de bajas, y ayer ya nos despertábamos con una noticia importante de Mateo Moreto. Decía que el Atlético negocia por Tomás Avilés, central del Racing de Avellaneda, ¿vale? Bueno, la verdad que Tomás Avilés es uno de los jugadores argentinos, a mí me cuentan que son los argentinos con mayor proyección, defensa argentino, y que juegan en Racing de Avellaneda, ¿no? Y la verdad que el Atlético de Madrid se está moviendo rápido, aunque es un jugador que quieren en la MLS, ¿no? Fíjate que este jugador, el Tomás Avilés, pues aquí como veis, la verdad que es un jugador que ya tiene cierta experiencia, este año ha jugado 14 partidos, y bueno, es un jugador que, como digo, es una de las mayores proyecciones que tiene el fútbol argentino, con contrato hasta 2026, jugó con la sub-20 de Chile, hasta que por fin se dio cuenta que podía jugar también, que él había nacido en Ríos Gallegos, también podía jugar con la selección argentina, y de ahí pasó a la sub-20 argentina, por aquí lo tengo yo también apuntado, que pasó de la sub-20 argentina a Chile, a la sub-20 argentina, juega en los puestos de central, ¿vale? También de Líbero, principalmente en las dos posiciones, y es un jugador muy alto, que va muy bien por arriba, también va muy bien al espacio, es muy veloz, y es un jugador que gusta mucho al Atlético de Madrid. Es un jugador que en la MLS estaba interesado, pero el Atlético de Madrid se ha metido por medio para ficharlo y probablemente cederlo a la MLS, pero poder tener un sustituto que, bueno, no sé, yo creo que el tema de Ibrahim Acámar ha afectado para que el Atlético de Madrid se lance a por este jugador, ¿no? Está buceando en webs argentinas y en esta nos comentan lo siguiente, ¿no? Que, bueno, que el Racing de Avellaneda ya había rechazado una primera oferta del Inter de Miami y que el Atlético de Madrid ha hecho una oferta, nosotros hemos podido contrastar esta información, el Atlético de Madrid ha hecho una oferta por este jugador al Racing de Avellaneda, ¿vale? Bueno, la verdad que el equipo de la MLS hizo una oferta de 6 millones de euros que fue rechazada por el total del pase y el Atlético de Madrid hizo una oferta de 4 millones de dólares por el 50% de los sus derechos federativos, ¿vale? La idea del principal del Atlético, comentan, es comprarlo y luego prestarlo, cederlo al equipo de la MLS para que se vaya haciendo un poco más como jugador. El jugador de 19 años puede jugar tanto en la zaga como de volante central, el entrenador de Racing lo considera muy importante en el plantel y que la idea de la dirigencia es quedarse con el jugador, quedarse con algún porcentaje del jugador, ¿vale? Su cláusula recensión es de 15 millones de dólares, cifra que parece muy difícil que alguien la alcance. Vamos a ver si el Atlético de Madrid comienza a Racing, de momento ha planteado una oferta de, como decíamos, de 4 millones de dólares por el 50% de su ficha, Racing de Avellaneda la está estudiando y veremos a ver si el Atlético de Madrid la sube o no. Pero es un jugador muy interesante y a mí me comentan que es uno de los centrales argentinos con más futuro y es verdad que el Atlético de Madrid haría bien en ir, digamos, adelantándose al mercado para fichar jugadores de este nivel, ¿no? Por otro lado, hoy he soltado otra noticia importante, también desvelada por Mateo Moreto, yo la tengo aquí arriba, dice que el Betis trabaja en el fichaje de Rorro Riquelme, Rorro Riquelme que, como sabéis, mañana se incorpora, ha adelantado sus vacaciones y se incorpora con el Atlético de Madrid para viajar a la gira de la que ya hemos hablado, ¿no? Bueno, la verdad que hay muchos equipos interesados en Riquelme, medio montón de equipos de Primera División y bastantes de Europa, están preguntando por el joven futbolista y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque mañana también empieza la pretemporada, vamos a ver Simeone qué hace, pero es verdad que, bueno, que Riquelme tiene bastantes novias y el Atlético de Madrid ahora se plantea todo, la opción de la cesión, la opción de la venta y también, ¿por qué no?, que se pudiera quedar en el primer equipo si en estos primeros partidos de la gira tira la puerta abajo, ¿no? Dice Mateo que va a ser un mercado en evolución, lo está siendo para Rorro Riquelme, el joven talento, propiedad del Atleti, que estuvo cedido en el Gino y que jugó muy bien, que marcó 5 goles y repartió 4 asistencias, no paran de pelearse equipos por él, ¿no? Tal y como dan todo mundo deportivo, cierto, mundo deportivo también se hace eco, aquí lo vemos, Riquelme una opción del Betis para suplir a Sergio Canales, ¿vale? Lo comentaba Ramón Fuentes. Pues, el Betis está interesado en Riquelme, el club sevillano se planteó, se está planteando si comprar lo traspasado o intentar que el Atlético de Madrid se lo ceda con alguna opción de compra. El Betis es una opción que está luchando y que puede tomar forma en las próximas semanas. Y dice, relevo, que no está vinculado al tema de Canales porque ya le estaban siguiendo la pista desde hace días, ¿no? No obstante, bueno, Riquelme se incorporará mañana con el Atleti y ya veremos qué ocurre porque su futuro no está claro, ¿vale? Es verdad que la oferta del Manchester City fue rechazada por los rojiblancos y que ahora mismo está bloqueada, pero ojo que las próximas semanas podrían abrirse nuevos horizontes para el jugador del Atlético de Madrid. Dice que hay muchos equipos interesados en él, que el Betis está bien situado y que la idea es que Riquelme esté unos días en la concentración de Simeone y después ya se toma una decisión, se habrá un traspaso, se habrá una cesión con opción de compra obligatoria o ya veremos, ¿no? Dice que Riquelme, evidentemente, quiere dar un paso al frente, quiere jugar y que evidentemente el Betis sería una buena opción ya que juega competiciones europeas, ¿no? Como decía, Mundo Deportivo es el primero que lo ha levantado, el interés y la verdad que dice que Manuel Pellegrini está muy interesado en el jugador, ¿no? Vamos a ver porque ya sabemos que él tiene un contrato con nosotros hasta 2028, Riquelme y una cláusula de 60 millones. Vamos a ver el Betis, qué fuerza hacen en intentar llevarse a Riquelme, pero en cualquier caso, la prioridad del Atlético de Madrid que mañana, a partir de que ya se vayan de viaje con la gira, pues bueno, lo va a ver Simeone y va a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos con otro tema también, tema Joao Félix. Hoy nuestra amiga Patricia Cazón dice que el Benfica al acecho por Joao Félix. Esto no es nuevo, esto ya os lo conté yo, que el Benfica está muy pendiente del futuro de Joao Félix. No es viable el traspaso, no está, digamos, en las condiciones en las que la Atlético de Madrid a día de hoy está. Recordemos que la operación Joao Félix son 25 millones de euros y el Benfica ahora mismo no llega a esos números, son 25 millones de euros, 16 de amortización, más 13 brutos del salario del jugador portugués, ¿no? Entonces dice que el Benfica, dice Patricia que el Benfica está al acecho por si cuando se acerque el cierre del mercado el Aetit no ha encontrado equipo. La verdad que este tema de Joao se está enquistando, mañana va a coger el avión, el Barcelona juega al despiste, tal y como os conté en el vídeo del viernes, de momento dice que tiene otras prioridades, que Joao no es un jugador fundamental ahora mismo para ficharlo y la realidad es que el Benfica, el propio Joao del Benfica, estarían encantados, ¿no? Así que nada, es lo que comenta un poco el Patricio en este artículo, dice que, bueno, que evidentemente parece que Xavi y el equipo culé tiran balones fuera y que evidentemente el tiempo se alarga y que, bueno, evidentemente lo que quiere jugar el Benfica es eso, que le vayan pasando las semanas, que Joao siga sin ofertas y al final, pues, lo que está claro es que Joao Félix no va a seguir en el Atlético de Madrid, yo lo descarto, que Joao Félix siga porque evidentemente la relación es insostenible y después de las declaraciones que ha hecho ha encendido todos los fuegos y la relación es insostenible, ¿no? Están como locos y en Portugal, eso ya lo digo yo desde hace tiempo, el propio jugador, si no fuera el Barcelona le encantaría volver al Benfica, también os lo conté yo en exclusiva y que, bueno, el Barcelona tiene otras prioridades, ya lo hemos dicho, Bernardo Silva y demás, quiere meter jugadas en el Barcelona pero el Atlético de Madrid de momento los trucos de Jorge Méndez son inescrutables y el 31 de agosto los lectores de esta historia pueden ser otros, si Joao sigue sin equipo el Benfica seguirá ahí para ser su red y cantarle eso de vuelve a casa aunque sea en septiembre, dice Patricia. La posibilidad del PSG tampoco se puede obviar, es verdad que Joao quiere un equipo que juegue Champions y eso el Benfica lo cumple, parece que la Aston Villa de Emery no quiere ir allí, el Benfica está haciendo un buen equipo, ha fichado a Di María y comentan que ya se habría puesto en contacto con el futbolista Roger Blanco pidiera que reconsidera su regreso según apuntan desde Portugal, dos veces, dos llamadas, esto yo, esto que dice Patricia, yo ya os lo he contado también, esto es totalmente cierto, el Benfica está apurando sus posibilidades, dice que el Benfica dejará pasar un tiempo, dinero para acometer su fichaje, no tienen, es verdad, no lo tienen y dice que tampoco podrán acometer todo el salario, entonces en estas condiciones el Benfica lo tienen muy complicado y como yo os he comentado muchas veces, Jorge Méndez está agotando las vías de buscar, pues eso, posibilidades que den cabida o que hagan la opción viable, la opción económica, pero evidentemente esto para Tico Madrid es la última de las opciones porque implica perder dinero sí o sí, se ha quedado azapado, dice Patricia el Benfica y según vayan pasando los días ya veremos qué color toma la cosa, pero dice que lo que está asegurado es que la relación entre Lloa y el Cholo está rota, es verdad y que el portugués va a salir, seguro, el portugués va a salir, os aseguro que a nadie quiere que Lloa Félix esté el año que viene en el Atlético de Madrid, aunque existe otra vía, que esto también es cierto, que el movimiento de Mbappé al Madrid, menudo fin de semana llevamos, con el temita de Mbappé, qué dolor de cabeza, liberará un sitio en el PSG que pudiera ser para Lloa, todo esto son especulaciones, pero lo que está claro es que la operación Lloa Félix no se va a resolver en el corto plazo y evidentemente, como os he dicho yo, tanto Benfica como Barcelona les interesa que corra el tiempo, que se vaya apurando, que se vaya consumiendo este mercado de fichajes para intentar acorrar al Atlético de Madrid en las últimas semanas de agosto, veremos lo que pasa y si el PSG, si realmente el trapaso del Mbappé al Real Madrid se hace, no tengo ni idea, la verdad, si pudiera el PSG meterse en esta puja y liberarnos, porque Atlético de Madrid tiene un problema serio con esto. Mientras tanto, nos metemos yo y cambiamos de tema porque el tema de Lloa Félix va para largo, ah bueno, todo esto que no se me olvide comentar, aquí tenemos a Hugo Félix que ha hecho unas declaraciones, la verdad que el tema es de familia, esta familia no da para más, y dice este chico que Lloa es muy valiente, no recuerdo a nadie demostrar así su amor a un club, quiere ir al Barça, Hugo Félix y existe la idea de que Lloa debe seguir su carrera con los de Xavi. Pues bueno, esta familia sigue hablando con un jugador que tiene contacto con vigor con nosotros hasta 2027, siguen diciendo que lo mejor es que se vaya al Barcelona, pero lo cierto es que son incapaces de traer una oferta y lo que no saben es que se están echando gasolina sobre sí mismos incendiando un fuego que ya lo está, y bueno, yo supongo que ellos están intentando forzar la situación, pero la verdad que esta familia la verdad que está cavando su propia tumba si no son capaces de traer una oferta convincente, porque aquí que a nadie se le olvide, la sartén por el mango la tiene el Atlético de Madrid, así que nada, Hugo Félix pues lo mismo que su hermano, salieron por el mismo sitio y son de la misma manera. En cuanto al marca, hoy también nos hemos despertado con una noticia importante y es el tema del mediocentro, que bueno, que el Atlético de Madrid aquí sí que están jugando bien los tiempos del Atlético de Madrid porque el marca y en este caso David Medina e Isaac Suárez insisten en que el plan de Berratti del Atlético ya está en marcha, de que Berratti es la prioridad, nosotros en Bendita Afición lo que tenemos, la información que tenemos es que por el tema de Hover, Miguel Ángel Gil y Daniel Levy se han reunido, Miguel Ángel Gil quería saber el precio de Hover, creo que Miguel Ángel Gil está jugando con los tiempos, el Tottenham le dijo que Hover vale 40 millones y el Atlético de Madrid ha dicho que va a intentar acercarse a esa cifra, pero la realidad, aunque otros medios nos cuenten lo que os cuenten, la realidad es que el Atlético de Madrid todavía no ha hecho ninguna oferta por Hover, no la ha hecho, lo está estudiando, porque, y a mí puede ser verdad, si lo dice David Medina sabéis que está muy bien informado, que la prioridad del Atlético de Madrid es Marco Berratti, la información que os podemos dar nosotros es que por Hover se ha tanteado al Tottenham, hay buena predisposición entre el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid no ha presentado ninguna oferta por Hover a día de hoy, el Atlético de Madrid está jugando con los tiempos, el Atlético de Madrid está jugando para ver cuál es el que se pone realmente a tiro para disparar después, dice David Medina a Isaac Suárez que Marco Berratti, ese es el nombre preferido por el Atlético para reforzar la posición de 5, casi lo adelantó Marca y así se están siguiendo los pasos para acabar abrochando un fichaje que en cualquier caso sigue siendo muy difícil según palabras del propio Club Rojiblanco, el Club Rojiblanco informa directamente a Isaac Suárez y David Medina, la prioridad es Marco Berratti y aunque haya medios por ahí que os dicen que el fichaje con que Hover ya está hecho la realidad es que el Atlético todavía no ha presentado ninguna oferta por Hover hubo un viaje donde Miguel Ángel Gil ha recabado el precio pero Miguel Ángel Gil está tranquilo viendo cuál es el mediocentro que se pone a tiro y marca pone en voz del club que el candidato es Berratti aunque sea muy difícil que el escenario no sea sencillo no impide que desde el Metropolitano no se esté trabajando en acercamientos para acabar haciendo suyo a un futbolista que daría un grandísimo salto de calidad en nuestra plantilla en la sala de máquinas eso es indudable que Margo Berratti es un grandísimo jugador su indudable calidad y liberar la medular de un grande como el PSG son los mejores avales del italiano habitual líder también en el eje del centro del campo de la selección achurra una combinación de calidad y experiencia al más alto nivel que seduce a la dirección deportiva y al propio Simeone hombre es que Berratti es un grandísimo jugador dejadme en los comentarios quién os gusta más ¿Hubert o Berratti? porque el Atlético de Madrid está jugando a varias novias y evidentemente porque el Atlético de Madrid considera que el precio de Huber es alto 35 millones de euros y considera que si tiene que apretar un poco más por Berratti prefieren ir a por Berratti ¿no? entonces vamos a ver qué queda ¿no? dice Isaac Suárez y David Medina que el PSG hizo un nuevo escenario para conseguir el que sería uno de los fichajes más difíciles de los últimos tiempos el Atlético cuenta con el drástico cambio que está produciendo en las últimas semanas en el conjunto parisino donde el PSG tras fracasar en las últimas Champions ha cambiado su política dejando de priorizar sus grandes estrellas y dejando de tener futbolistas intocables tal y como ha dejado con Mbappé ¿no? ya hay que sabrá una posible venta de un jugador como Berratti pese a la indudable importancia que el italiano tiene en el proyecto en los últimos años y es ahí dice David Medina donde los rojiblancos podrían encontrar la rendija perfecta si se encuentra para intentar seducir al PSG y abordar el músculo suficiente financiero habiendo salidas si se concretan ciertas salidas que están en curso tener el músculo financiero del Atlético de Madrid para abordar su fichaje que yo creo que Marco Berratti pues sería evidentemente superior a 35 millones de euros probablemente ¿no? contactos para sondear a los franceses dice que por eso ha confirmado el Equip que han existido ya contactos entre el PSG y el Atlético sondeos habituales para ver la disponibilidad de vender y las condiciones que impondría el PSG para aceptar la salida del medio al que en un principio tasa en 70 millones el PSG lo tasa en 70 millones el Atlético de Madrid no va a llegar a esa cifra nunca Hoover vale 40 vamos a ver si por un poco más podrían sacar a Berratti pero evidentemente el Atlético de Madrid no va a llegar nunca a 70 millones de euros un paso importante en todo caso escuchar interés es verdad el PSG está escuchando está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación con el Atlético de Madrid algo que en otros mercados como recordéis con Mota ni se produjo así que bueno el Barcelona ya intentó fichar a Berratti y no fue capaz dice que Isaac Suárez y Dain Meina que evidentemente tenemos competencia el altísimo nivel de Italia no hace que no sea fácil hay jugadores que están dispuestos a ficharlo parece que son dos clubes de la Premier uno de ellos sería el Liverpool que también quiere a Berratti pero que recordemos que no va a jugar Champions el equipo inglés este año y que le pretenden y que puede ser un escollo en sus servicios vamos a ver Marco Berratti porque hombre el Liverpool es un gran equipo también Arabia Arabia siempre presente Arabia está pujando fuerte por el italiano pero yo creo que para el italiano venir al Atlético de Madrid sería un buen paso adelante un equipo que juega Champions uno de los principales equipos de España y una nueva liga para Marco en cuanto al tema Hover Marca se hace eco también dice que es una de las tres alternativas Hover junto a Zubimendi en Rabat aparte de Berratti en el caso de que la opción de Berratti no prospere y evidentemente que el Tottenham si no rebaja sus exigencias y facilita un traspaso en este sentido su deseo de jugar la Champions le hace ver con buenos ojos la posibilidad de vestir de rojo y blanco si viene el club inglés no está por la labor de regalarlo a ver Hover está como loco por venir al Atlético de Madrid ha estado ya buscando casa como informaban en el diario AS es una de las alternativas al Atlético de Madrid al Atlético de Madrid le gusta mucho a Simeone también pero a mí me dice mucho que el Atlético de Madrid todavía no haya presentado una oferta si el Atlético de Madrid todavía no presenta una oferta es que está estudiando todas las posibilidades que no se quiere precipitar que está mirando un poco cuáles son los precios de mercado y cuando el Atlético de Madrid vea claro el tema es cuándo se va a lanzar con una oferta supongo también que el Atlético de Madrid está esperando a los tiempos de las ventas para que con esas ventas el Atlético de Madrid tenga el músculo financiero suficiente para poder hacer una buena oferta y evidentemente como dice Marca parece que la prioridad es Marco Berratti y si no se lanzarán a por Hover para concretar ese fichaje no descartando en ningún caso a Anrabat yo a Zubimendi lo descarto pero a Anrabat yo creo que quedaría ahora en tercera posición por detrás de Berratti como principal candidato Hover que está loco por venir pero que evidentemente el Tottenham no lo regalará y a Anrabat que está ahí en espera de que la Fiorentina pudiera bajar sus pretensiones en caso de que los primeros dos equipos perdón dos candidatos pues se cayeran así que nada hasta aquí el vídeo mañana tenemos programón mañana a las ocho y media de la noche programón de bendita afición con Javi Gómara referente del periodismo de mundo deportivo gran atlético con el que vamos a repasar todo el mercado de fichajes mañana hablaremos con el de Riquelme de Hover de Berratti de Olloa de Morata de Lemar de todo lo que se está moviendo y de esa gira donde mañana nuestra plantilla cogerá ese avión en una gira que tiene que ser importante para que el equipo y que seguiremos aquí en bendita afición partido a partido para y os iremos informando para ir poniéndonos a tono de cara a ese partido importantísimo con el que iniciaremos la liga contra la granada así que nada dadle like suscribiros que es gratis nos ayudáis mucho y dejadme todos los comentarios en la caja de comentarios muchas gracias y un abrazo chao chao